Suenan las campanas de mi mente Tristemente suenan por mi En esta casa sin gente Que me recuerda tanto, tanto a ti Esta maldita soledad Viene conmigo y conmigo va Con tus fotos sobre mi piel Suenan mi corazón Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mi Esta vez y muchas más Y ojalá te viera junto a mi Otra vez y muchas más La tristeza que te cantó Se la va llevando el viento Ahora que te busco y me arrepiento No sé por qué te dejé marchar Nunca te dije te quiero No lo podrías adivinar Con tus recuerdos siempre Como un fantasma que no se va Pongo tus fotos sobre mi piel Suenan mi corazón Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mi Esta vez y muchas más Y ojalá te viera junto a mi Otra vez y muchas más La tristeza que te cantó Se la va llevando el viento Y ojalá estuvieras junto a mi Esta vez y muchas más Esta vez y muchas más Y ojalá te viera junto a mi Otra vez y muchas más La tristeza que te cantó Se la va llevando el viento Y ojalá te viera junto a mi Y ojalá te viera junto a mi Gracias por ver el video.